Antes de continuar con este video, que para mí, dentro de esta individualidad que llamas Mariano Acosta, considero que hagas una pausa y de verdad te preguntes si requieres saber esto o no, porque de verdad, después de esto no hay vuelta atrás y no hay vuelta de que nada. Es simplemente tener la precaución de que no siempre es necesario saber que es un juego. Te lo comparto desde la experiencia de mi mamá, no necesariamente ella sabe que es un juego y sin embargo, ella actúa con las reglas de este juego y tiene una vida llena de abundancia y una vida llena de paz a pesar de las situaciones positivas o negativas que le llegan a suceder. Y esto es algo que yo te puedo compartir, que por eso debes tener cuidado. Esta información y todo este camino y este proceso de hacerte consciente de ti mismo no es para todos los jugadores. Así es que antes de seguir con este video, pregúntale a tu ser interno si realmente requieres o debes saber esta información y finalmente decirte que esta experiencia no consiste en nada más que crear tu mejor realidad posible en este plano físico, en ninguna otra dimensión, en ninguna otra realidad, no hay que cambiar ninguna línea, absolutamente nada. Esto que tú vives es la realidad que tú pediste y comienza por ti. Este tema que hoy quiero compartir contigo es acerca de este mundo real, por ponerlo de alguna manera, y es un mundo en donde tú como espíritu estás conectado a un cuerpo real físico, que no es este, que es donde está proyectando este avatar y que es donde está soñando toda esta experiencia y es donde se le está alimentando de toda esta historia y que hay otros fractales jugando este mismo juego y que todos venimos exactamente de ese mundo real, por ponerlo de alguna manera, donde estamos conectados a estas máquinas teniendo esta experiencia de ser el yo, de tener este personaje, de toda una historia.